Por respeto a los que se han conectado temprano, vamos a comenzar. Bueno, primero, gracias por estar conectados. Entonces, vamos a comenzar con la agenda. Como siempre, objetivo de aprendizaje para esta sesión. Van a ser puntuales. Y como ya habrán visto en el pre-test, los dos casos que vamos a discutir es de manejo farmacológico. Acá no vamos a hablar mucho del tratamiento no farmacológico de estas dos patologías. Gronitis alérgica y hipertensión arterial. Y al final, como siempre, unas conclusiones. Entonces, ¿qué objetivo de aprendizaje quiero para hoy? Tres. Aunque lo vean pequeño, van a ver que no es tan fácil. Porque como ven, son dos objetivos de aplicación. Y para aplicar, necesitamos invertir tiempo, razonamiento, deducción, conocimiento, muchas cosas. Lo primero es, como ya les mencioné, repasar los seis pasos para realizar una prescripción razonada de medicamentos, en este caso. Segundo es, y el tercero es aplicar los cinco pasos, que es diferente. Si bien los que ya han estado en el curso desde el comienzo, sabrán que los dos primeros pasos se repiten en los dos procesos, ¿no? Pero no es igual exactamente. Entonces, habrán dado cuenta también los que habrán hecho algunas de las tareas que he dejado en el aula virtual, ¿no? Y para ejercitar eso y diferenciar esos dos procesos es que también sirven las tareas. No están ahí para, solamente para leer más o para, es para aprender esto. O sea, solo con memoria o yo repitiéndoles acá o haciéndoles ejercicio con un caso no es suficiente. Tienen que ustedes mismos ejercitar eso. Entonces, cinco pasos para elegir ya un medicamento P, tanto para mejorar la indice alérgica, en este caso persistente, y para hipertensión arterial primaria. Los dos primeros creo ya, espero ya que la mayoría los conozca, los hemos repetido varias veces en las dos videoconferencias previas. Entonces, de nada va a valer que yo sepa la última guía del 2021, de cualquier enfermedad, si es que yo no defino bien el problema del paciente. Si yo me equivoco, diagnóstico, chao, ¿no? O sea, todo lo siguiente fue. No, el paciente no va a mejorar. Y no hago el diagnóstico correcto, de nada va a valer que yo haga el recete, no va a servir. Y una vez que defino exactamente el problema y de la manera más específica posible, yo debo especificar también un objetivo de tratamiento. O sea, ¿qué debo, qué quiero conseguir con el tratamiento? O sea, ningún objetivo es curar, entre comillas, ¿no? Esa curación implica varios objetivos para síntomas, para procesos de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas enfermedades no solamente tienen un síntoma, tienen varios. Entonces, los objetivos terapéuticos van hacia ahí, ¿no? Que es lo que yo deseo conseguir, no solamente en global, sino también en específico. Entonces, les pregunto para, ¿cuál es el tercer paso, ojo, del proceso de prescripción razonada? No está mal si opinamos y nos equivocamos en un primer momento, sino estar listos para aprender, ¿no? Siempre, yo lo digo siempre, y me pasa a mí también, ¿no? Donde yo aprendo mejor y aprendo más es cuando digo dos cosas, o cuando pasan dos cosas, ¿no? Uno cuando no sé algo y otro cuando me equivoco, ¿no? Es donde uno aprende más, ¿no? Entonces, Carolina dice comprobar si el tratamiento P es adecuado. Claro, ¿no? Renato también dice comprobar el tratamiento adecuado. Acá estamos hablando del proceso de prescripción razonada. Después viene el proceso de elección de medicamento P. Ahí es donde entra el tema de los grupos farmacológicos, de ver si es adecuada conveniencia, eficacia, efectos adversos, etc. El tercer paso del proceso de prescripción razonada, porque la prescripción, los tratamientos no son solo fármacos, es comprobar si el tratamiento P es adecuado para el paciente que yo estoy tratando. Y acá solamente tengo que ver dos cosas. Solamente si sirve, si es eficaz y si es seguro para el paciente. Entonces, yo tengo que elegir el tratamiento, ojo, que no solamente es fármacos. Nuevamente, para repasar cuáles son los otros tres tipos de tratamiento que se pueden dar a un paciente, además de fármacos. Carolina dice no farmacológico, claro. Tratamiento no farmacológico, farmacológico. ¿Y cuáles son los dos otros tipos de tratamiento que pueden indicar a un paciente? Renato dice, derivación, claro. Si yo no puedo resolver el problema del paciente, por más que me ponga objetivo de tratamiento, lo tengo que derivar. O sea, si yo evalúo a mi paciente y es una apendicitis, yo no soy cirujano. Entonces, mi objetivo es, de terapéutico, es que se tiene que operar, ¿no? Operarlo. Y entonces lo tengo que derivar. Eso es un tratamiento. Y el otro tratamiento ya ha mencionado Carolina también, Natalia y José Carlos, es dar recomendaciones y sugerencias, ¿no? Que es diferente a tratamiento no farmacológico. Entonces, uno simplemente recomendando hacer algo, puede tratar al paciente, si es que no. Eso es lo que se hacía antes, ¿no? Cuando no existían fármacos, antes del siglo XIX, no existían exámenes auxiliares, etc. Se usaba mucho el placebo y se usaba la relación médico-paciente, ¿no? Ya lo conversábamos en otras videoconferencias, ¿no? Es la conversación, la relación, la confianza, tiene un efecto terapéutico en el paciente. Obviamente no le van a decir mentiras, porque tienen que aconsejar cosas que son reales para su patología. Y una vez que ya tenemos definido el problema, especificado el tratamiento, comprobar, elegir un tratamiento P, uno de los cuatro, podemos usar tres, ¿no? La hipertensión tiene tratamiento, los tres primeros tratamientos, ¿no? No farmacológico, farmacológico y consejería, ¿no? Entonces, obviamente, el no farmacológico no se elige, no se escoge, ¿no? Se tiene que aplicar. Obviamente los pacientes no van a adherirse a la mayoría de esos, pero igual uno lo tiene que decir, ¿no? Y la consejería también. Ya nos toca, y lo vamos a hacer en la discusión de los casos de hipertensión, elegir el medicamento P del tratamiento farmacológico en el caso de un paciente hipertenso. Y una vez que ya elegimos eso, lo que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento. O sea, sería el cuarto paso para una prescripción razonada. El quinto paso es dar información, instrucciones, advertencias del tratamiento que estamos dando. Y el sexto es revaluar, ¿no? Supervisar para decidir detener o continuar el tratamiento dependiendo de cada caso. Estos son los seis pasos para realizar una prescripción razonada o poder revisar el primer capítulo, las primeras páginas del manual. Ahora sí avanzamos a la discusión de los casos. Esto es las notas de los pretes con respuesta de 30 personas. Pero medio ha bajado. Entiendo yo porque, a pesar de lo que vamos a hablar más adelante, creo que la índice alérgica no se enseña en pregrado, ¿no? Me corrigen si me equivoco. No siempre es bueno responder con deducción, ¿no? A veces puede salvarnos de la vida o de la muerte, pero a veces no. A veces si nos equivocamos, mejor es decir no sé a qué equivocarnos y que el paciente fallezca por esa equivocación. El tema es que ustedes los acostumbran a, si se equivocan no pasa nada, ¿no? Porque antes, ¿no? Antes inclusive que yo ingresé a la universidad, los exámenes de admisión tenían puntos en contra. Entonces ahí se las pensaba, ¿no? El que realmente aprobaba es porque sabía. No era porque sabía adivinar, ¿no? O sabía responder exámenes porque ahora ya hay también esa habilidad, ¿no? Pero bueno, avancemos. Entonces, el primer caso decía, para los que no han respondido el pretest, y para los que sí lo han respondido, fue una manera de establecer el caso, porque a partir de acá es que vamos a discutir la primera parte de esta videoconferencia, ¿no? Entonces se trata de un varón joven, 20 años, sin antecedentes, que acude con ustedes, ojo, es importante el mes, en agosto por consultorio. ¿Y por qué? Porque tiene ya dos semanas que todo el día para con congestión, obstrucción nasal, a pesar de que toma la orataína, no mejora, y en la noche no puede dormir, ¿no? O sea, este paciente puede pasar dos hasta tres horas sentado, porque si se acuesta no entra el aire, está totalmente obstruido. Entonces, si ya se duerme por cansancio, ya tiene la nariz toda de sonarse, roja, arde, es insufrible esta congestión. En invierno la pasa mal. Además, tenía arlinorrea anterior y posterior, que es espesa, pero es blanquecina, ¿no? No es de color transparente a veces, pero blanquecina la mayoría de veces respira por la boca, le impide dormir, como les decía, ha faltado a la universidad por esto. Y hay negativos importantes, no ha tenido fiebre en ningún momento, ni tos, ni sibilancias, ni roquera, ni epistá. Y hay otro dato, ¿no? Que desde la niñez, todas las mañanas de invierno se levanta corriendo arlea, tiene que sonarse transparente y estornudas, que se ven espontáneamente o con la oratadina a veces. El examen físico no tiene mayor relevancia, ¿no? Un poco las cosas nasales pálidas, pero el resto normal. Entonces, en base a este caso, les hice preguntas, ¿no? Que la vamos a discutir más adelante. Lo que quiero es repasar esto porque voy a hacer unas tres o cuatro diapositivas de este tema, de las cosas que deben saber. Entonces, la herlenitis alérgica, esto es de las guías actuales, americanas y es de herlenitis alérgica, ¿no? Entonces, así como el asma y algunos, y la mayoría de pacientes asmáticos, o muchos pacientes asmáticos sufren de herlenitis también, es un proceso inflamatorio, solo que en este caso es de la mucosa nasal, de la submucosa. Y está mediado en su mayoría por inmunoglobulina E. Generalmente es desencadenado por alergenos, ¿no? A caros del polvo. Por eso es que, si bien no lo puse en la primera parte del pre-test, que exploraba un poco esta enfermedad en alguno de ustedes, alguno respondió, ¿no? Que esto desencadenaba cuando hacía la limpieza de la casa, ¿no? Y exacto, ¿no? Sí, eso es cierto. Cuando uno barre o sacude, levanta polvo, se desencadenan estos síntomas. A veces se ceden espontáneamente, pero a veces no, ¿no? A veces es el desencadenante para generar todo este proceso inflamatorio que no tiene, que no tiene, o sea, que no revierte solo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace con uno o más de cuatro síntomas. Que son, como ya habrán percibido y habrán visto en el pre-test los que han entrado, es congestión nasal, reinorrea, sea anterior o posterior, estornudos y plurito nasal. Si tiene uno de estos síntomas, por más de una semana, es muy probable que este paciente tenga arlinitis alérgica. Esto es de las guías antiguas, ¿no? Ya tienen casi 20 años, ahora han cambiado. Desde 2001 creo que apareció el área, ¿no? Que es después que apareció después del GINA, ¿no? Que se dieron cuenta, pues, no, o sea, el asma no se trataba adecuadamente. Los pacientes tenían complicaciones, etcétera, etcétera. Y también la arlinitis era un problema, ¿no? Entonces, se juntaron y hicieron esta guía que es el área, ¿no? Entonces, pero ya ha cambiado, ¿no? Como ven acá, menciona que se requieren dos o más síntomas. No, ya no es un cambio, ¿no? Ahora es uno o más. Por más de una hora y la mayoría de días, ahora ya hay una división que la vamos a ver más adelante. Pero lo que yo saco de esta guía es esto. Esta división. Entonces, como ven acá, hay dos grandes grupos, por decirlo así, de pacientes con la genitis alérgica. Uno que son los que estornudan y los que tienen rinorrea. Y como ven acá, las características parecen un poco más manejables, ¿no? Que es paroxística, rinorrea acuosa. Hay prurito, el bloqueo no es tan severo, es variable. Empeora durante el día, pero mejor en la noche y generalmente se acompaña en conjuntivitis. Pero el mayor problema son de los llamados bloqueadores, que son los que paran obstruidos, ¿no? Acá la rinitis es más posterior y, como ven acá, es un moco más espeso, a diferencia del otro grupo. Hay estornudos, sí, pero en menos cantidad. Hay menos prurito, pero el bloqueo es severo. Y esto es lo que tienen generalmente los problemas del sueño, ¿no? Porque uno respira normalmente por la nariz cuando duerme, pero si no puede entrar la nariz, perdón, si no entra el aire por la nariz, uno siente que se ahoga. Y como ven acá, ¿no? El, digamos, cómo es el periodo de la obstrucción es constante, ¿no? Durante todo el día y en la noche, pero en peor en la noche, usualmente. Entonces, si ponemos, digamos, en nuestro caso, nuestro caso sería este grupo, ¿no? De los bloqueados, de los que predomina el síntoma de obstrucción, ¿no? Lo que yo quería, con los que habrán respondido al pre-test, es saber, me llamó la atención que la primera respuesta, o el primer tema que cuando hice, creo, el pre-test 2, y les pregunté qué temas querían que se discute en este curso. O sea, el primero fue re-indicidad alérgica, ¿no? Me llamó la atención. Percibía, deducía que alguno de ustedes debe tener re-indicidad alérgica. Todo lo que hice fue preguntarles, ¿no? Si la habían diagnosticado o había utilizado alguna vez tratamiento para re-indicidad alérgica. Y los resultados, digamos, que son comparables a la biografía, ¿no? Entonces, la respuesta sí fue dada por 43%. Más de 40% de los que respondieron al test, han sido diagnosticados de re-indicidad alérgica o usan tratamiento para re-indicidad alérgica alguna vez en su vida. Pero, ¿qué dice, aparte de eso, de los que no respondieron, o perdón, los que respondieron que no, que nunca les habían dicho que tenía re-indicidad alérgica, les pregunté si alguna vez tuvieron síntomas re-indicidad alérgica, ¿no? Por más de una semana, el año pasado, ¿no? Y sorprendentemente, la mayoría dijo que no, sí, pero varios respondieron a algunos síntomas y sobre todo con gestión nasal, ¿no? Entonces, si aplicamos esto a la definición, 11 de estos pacientes tendrían re-indicidad alérgica. Entonces, si sumamos diagnosticados más 2 diagnosticados, sale una frecuencia en ese grupo que respondió de 80% re-indicidad alérgica, lo cual es importante, aunque ya desde 43% es importante una frecuencia o prevalencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué dice la bibliografía? Este es un estudio de Chile, del año 2000, hecho en niños y adolescentes. Lo dividieron en dos grupos, de 6 a 7 años y de 13 a 14 años. Y les hicieron una encuesta similar, ¿no? Les preguntaron si tenían síntomas de re-indicidad alérgica, alguna vez en su vida, desde la primera columna, en el último año, y si fueron diagnosticados por un médico con re-indicidad alérgica. Y los porcentajes fueron estos. Síntomas, más del 40%, ¿no? Tanto entre niños y adolescentes. Contrariamente a los que tenían diagnóstico, ¿no? Esto quiere decir que hay un subdiagnóstico de re-indicidad alérgica. No hubo diferencias en género y hubo mayor frecuencia en los que tenían personas que fumaban en su casa y esto también está demostrado en lugares donde había alfombre. Esto es en Chile. Y en Perú, el único estudio que encontré publicado fue este, aunque no es en población general, sino es solamente en población que llegaron a emergencia con crisis de asco. Entonces, estos investigadores que hicieron, le hicieron igual una encuesta y les preguntaron si tuvieron síntomas nasales, si eran severos, etc. Estos eran niños en promedio de 7 años, más de casi 170 niños. Y miren, presencia de síntomas nasales no asociados a resfrío o gripe en el último año, 83%. Más de 80%. Pero, extrañamente, bueno, sí, no extrañamente no, ¿no? Porque esto no... Después le voy a mencionar por qué existe esto, ¿no? Solamente 11% de estos niños fueron diagnosticados previamente con morinitis alérgica. O sea, 70% tenían síntomas, pasaban sus inviernos con síntomas, moderados a severos, y probablemente, buenamente, alguien en la farmacia le daba algún antihistamínico y nada más. Pero esto trae problemas, ¿no? Esto era raro, ¿no? No encontré en el... en la metodología a qué se refirían con morinitis no alérgica. Yo, bueno, esto es del año 2003, la encuesta fue hecha en el 2000-2001. Entonces, fue antes del área, deduzco yo que en esa época todavía no tenían definido que... que arlinitis, pero ahora ya no hay... ya no existe, ¿no? Arlinitis no alérgica, ¿no? Las arlinitis son alérgicas. Y 17% sí definitivamente no tenía arlinitis, ¿no? Que concuerda con este porcentaje, 83%. Algo interesante también es que casi el 50% predominaban los síntomas en el mes de julio, 22% tenían síntomas todo el año de estos pacientes con rinitis y como les decía, 11% solamente tenían diagnóstico previo. Otra vez, nuevamente, hay un subdiagnóstico de esta enfermedad. Esto es algo que... Esto es una estadística del Hospital Baisa, ¿no? El análisis de situación de la salud del año 2017. Entonces, ¿cuáles eran las enfermedades respiratorias más frecuentemente atendidas en consultor en el año 2017? Fueron estas. Tal cual como están en la estadística, ¿no? Rhinofaringitis aguda, bronquitis crónica y Poc, rinitis alérgica, asma y... Puse tuberculosis aquí porque no estaba puntualmente, entonces, es decir, aparecía como en otros. O sea, no es... Quizá porque es un hospital grande, ¿no? Quizá la mayoría de tuberculosis se tratan en atención primaria, ¿no? Pero lo que... Lo que les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que en un hospital de tercer nivel que las citas se dan cada dos, tres meses el primer diagnóstico sea rhinofaringitis aguda, ¿no? O lo que comúnmente se llama resfrío común. Normalmente, ¿cuánto dura un resfrío común? ¿Tratado o no tratado? ¿Cuánto es el tiempo de evolución de un resfrío común? Les pregunto por el chat. Natalia dice dos semanas, Mario una, semana dos, Jorge una, dos semanas, Nailia siete. Lo que no sé es si están hablando por experiencia personal o es por revisión, ¿no? De evidencia, ¿no? Claro, ¿no? El proceso en realidad es resfrío común, hablando de resfrío común, no de influenza, resfrío es peor, ¿no? Resfrío común es por reinovirus, reinovirus, etcétera, ¿no? Dura cinco días en promedio, máximo siete, ¿no? Si dura más, y por eso va el tema de la definición, ¿no? De 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 alérgica, ¿no? Si dura más ya es otra cosa. Hablando de síntomas moderados o severo, entonces que dure dos semanas, difícil que sea un resfrío común, no más por nada, o sea complicado, o no es resfrío común. Entonces, pero ya, tomando en cuenta ya su semana o dos semanas. Entonces, ¿ustedes creerían que un paciente con resfrío común como tal pasaría a consulta en el hospital Loaiza? O siquiera le darían cita para tener un diagnóstico de rinofaringitis aguda, ojo, si pongo rinofaringitis aguda es siete días, ¿no? Lo más probable es que no, ¿no? Lo más probable es que esta rinofaringitis aguda no haya sido, porque en promedio, no sé si alguien habrá sido como paciente, ha estado como paciente, las citas te la dan muy lejos, ¿no? A veces funciona el tema del adicional, ¿no? Pero no es que, ojo, ¿no? Acá hablemos, voy a ponerle los porcentajes, perdón, los números exactos son casi tres mil pacientes en un año que vendrían por rinofaringitis aguda al hospital Loaiza. Difícil, ¿no? Mario responde muy bien, claro, ¿no? Porque lo más probable es que cuando ya llegó la fecha de la cita, ya el refrión pasó, ¿no? Entonces, para que un paciente llegue con síntomas de rinitis, porque esto es una rinitis, al hospital, lo más probable es que no sea un refrión común, sino sea una rinitis alérgica, así, ¿no? Los pacientes al hospital los ojo, ¿no? O sea, no es solamente que te dan la cita en tres meses, eso quizás ustedes nunca lo van a ver, salvo que atiendan en 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 un hospital, ¿no? Los pacientes llegan primero a sacar la cita a las cuatro o cinco de la mañana, porque lo necesitan, porque tienen que pasar el CIS, etcétera, etcétera, no tienen dinero. Después, el día de su cita vienen igual a las cinco o seis de la mañana, lamentablemente en el hospital los consultores hablan a las ocho, pero aún así, ¿no? O sea, no es este, no es que se atienden a las ocho, entonces, tienen que pasar y esperar dependiendo de quién llegó primero, o sea, pasar todo eso y sea por un refrión común, la mayoría va a la farmacia. Más caro le sale el pasaje, el tiempo, etcétera, como para ir por un refrión común, ¿no? Entonces, lo más probable es que no sea un refrión común, pero igual, lo han tratado como tal y lo más probable es que el paciente regrese o empeore. Hay que ver el escenario, porque ustedes me dicen, un paciente estaba bien, pongamos igual un niño, porque es un ejemplo, estaba bien y hace tres días presenta la inorrea, congestión nasal, estornudos, yo lo veo, sí, lo primero que voy a pensar es en un refrión común, no voy a pensar en la inorrea, pero si un niño viene y se queja de congestión y inorrea, pero tiene dos semanas de evolución, pero ha empeorado los últimos tres o cuatro días, el escenario es distinto. ¿No? La mayoría de gente que recién empieza a hacer historias se queda con el primer dato, lo primero que te dice el paciente generalmente es cuando ha empeorado los síntomas, si ustedes se demoran y les preguntan de nuevo, los pacientes tienen más tiempo de enfermedad, pasa con lumbalgia, pasa con cefalea, pasa con varios síntomas generalmente que los pacientes les dicen cuando ha empeorado, si ustedes le preguntan en realidad tienen más tiempo de enfermedad, pues es muy difícil que alguien con rinofaringitis aguda llegue al hospital, lo más probable es que tiene más tiempo de enfermedad y se ha descompensado más, o no mejoró con el tratamiento que le dieron en la farmacia o se automedicó, por eso es que van al hospital, al hospital no van como primera mano, van cuando no funcionó el farmacéutico, ¿por qué? Porque ahorran tiempo, es un refrión común que se autolimita inclusive, ¿no? Entonces cuando no mejora es que llegan al hospital, entonces lo más probable es que este esta evidencia, por decirlo, esta estadística, perdón, en realidad no sea refrión común, ya, pónganse, algunos sí puede ser que hayan sido, pongámosle ya 500, pero son 2.500 personas que tienen límites agudas probablemente tienen límites alérgicos. Entonces, si sumamos esto, en 12 meses y por mes sale a 20 pacientes por día o 20 atenciones por día por síntomas de rinitis, no es algo despreciable, ¿no? Y todo lo estamos hablando en un hospital, que es lo que pasará en otros hospitales, centro de salud, atención primaria, etc. Ahora sí, tenemos, vamos a aplicar el, la hora, el proceso de selección de un medicamento P. Ya no es el proceso de prescripción razonada, ojo. Entonces, como conversamos temprano, los dos primeros pasos son iguales. Definir, y acá me sirve como un recheck, ¿no? Como un, volver a repasar el tema y asegurarme que tiene ese problema, ¿no? Y de nuevo a especificar los objetivos terapéuticos, ¿no? Para no equivocarme, quizá al inicio me puede haber equivocado, pero acá sirve también para, para confirmar o le confirmar o cambiar el diagnóstico si es factible. Les pregunto, ¿cuál es el tercer paso, entonces, en este proceso de selección de medicamento P? Ya les puse. Hablando del medicamento P, o para elegir el medicamento P, el tercer paso que tengo que hacer es primero ver, recolectar los grupos de fármacos que son efectivos. Ojo, hablamos del grupo de fármacos y después de, primero lo, y ¿a dónde veo esto? En las guías, en las guías de manejo. Ahí me van a dar la evidencia de qué grupos son efectivos. Después tengo que elegir el grupo de acuerdo a los criterios, de acuerdo a los criterios establecidos. Y acá ya no es solamente eficacia y seguridad. Acá tengo que ver si el perfil farmacológico se adecua a la enfermedad que tiene el paciente, no solo a los síntomas, sino a la fisiopatología. Tengo que ver si es conveniente, la mayoría de veces es por vía de administración o intervalos de administración. Es más conveniente administrar un medicamento una vez al día que tres veces al día. Y lo otro también, a pesar de que exista de salud, el SIS, seguros particulares, es el costo. Porque si bien el costo es un convencionado en los que tienen seguro o eso, alguien lo paga. Entonces, no es que sea todo, acá nada es gratis. Y después que hago esta comparación de acuerdo a estos criterios y yo tengo que elegir lo que es más conveniente para el paciente de acuerdo a estos cinco parámetros, uno, aunque yo les he puesto en las tareas que mejor no es que cojan solo uno, es que cojan tres. ¿Por qué? Porque un paciente puede ser alérgico al que eligieron primero o no existe en el lugar donde ustedes están atendiendo, etcétera. En cambio, si tienen tres, si uno no hay el primero, pueden elegir el segundo y si no el tercero. Ya muy raro sería que los tres que eligieron no existan o no puedan, o el paciente no lo pueda adquirir. Este es el proceso de selección de un medicamento P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora vamos a aplicar. Entonces, primero, para este caso es definir el problema. El problema es la inicia alérgica, pero como les decía, tengo que especificar mejor. Entonces, esa fue una de las preguntas que les hice. Hubo respuestas variables y esto es un tema de también de conocimiento. cuatro personas fueron sinceros y dijeron que no sabían, efectivamente. Está muy bien, ¿no? Y a partir de este no sé es que tiene que partir su conocimiento. Entonces, los que acá respondieron no sé, deduzco yo que han ido a revisar la búsqueda, han buscado cualquier buscador de la indica alérgica y tipos. Y ahora ya saben qué tipos son y estos son los tipos. Acá la mayoría respondió bien aunque por ahí no hubo una respuesta uniforme, ¿no? Y en base a qué es esto es algo práctico, ¿no? Acá son cuatro grupos nada más, ¿no? La primera parte es de acuerdo a la persistencia de los síntomas, ¿no? Por decirlo así. Se clasifica intermitente si es menos de cuatro días o cuatro semanas y si por episodio y es persistente si es más de cuatro días y más de cuatro semanas por episodio. Y esto puede variar. Puede ser intermitente pero moderado o severo y puede ser persistente o leve. La mayoría son estos. Es persistente y moderado o severo. ¿Y qué define el que sea moderado o severo? Es uno o más de estas características, ¿no? Principalmente alteración del sueño, problemas del trabajo, alteración de la actividad diaria, deportes, que le produzcan problemas al paciente. Solamente es leve si no tienen nada, ¿no? Y es difícil que alguien no tenga molestias por una enfermedad. Generalmente ustedes no lo van a ver, ¿no? No va a buscarlo. No va a buscar al médico a alguien que una enfermedad no le altera su vida. La mayoría de pacientes que van a buscarlos a ustedes o van a buscar a un médico es porque la enfermedad le produce problemas en su desenvolvimiento. Este caso es un paciente, no es solamente un paciente con diabetes alérgica, es un paciente con diabetes alérgica persistente. ¿Por qué persistente? Pues lo han atendido en agosto, el paciente tiene todos los inviernos desde junio este problema, ya son más de tres meses con síntomas, ¿no? Y altera el sueño y sus estudios, ¿no? Seguimos con el segundo paso que es especificar el objetivo terapéutico, ¿no? En este caso son varios, la mayoría se logra tratando con... reduciendo los síntomas, obviamente el paciente busca dormir mejor, el paciente busca si desenvolverse bien durante el día, ¿no? Pero si no ha dormido nada, al día siguiente va a estar con sueño en su clase, todo el día no va a aprovechar el... no va a desenvolverse bien, ¿no? Entonces esto es una calidad de vida adecuada para evitar que hay gente que puede faltar a esto, ¿no? Y prevenir complicaciones también, ¿no? Aunque no lo crean y revíselo, no lo voy a mencionar acá, la armenitis aléctrica puede producir complicaciones. El más simple es estar sonándose a cada lato y alguien tiene problemas de varices en la nariz, sangrar, sangrar, tener epistaxis, ¿no? Pero hay otras complicaciones que puede haber. Y eso, si el paciente se controla la enfermedad, se desinflama, ya no está congestionado, ya no tiene por qué sonarse, entonces no tendría que haber un desencadenante de la epistaxis en esos pacientes. Y eso es frecuente en niños, inclusive. Entonces, de acuerdo a este caso, les pregunté cuál es el tratamiento que debe recibir el paciente y hubo respuestas variables. Los que respondieron corticoides, por favor, si no han revisado todavía, espero que entiendan ahora lo que vamos a hablar más adelante. Hablo de corticoides orales, ¿no? La van a servir, sí, pero no, o sea, ya les mencioné en la videoconferencia anterior, ¿no? Los corticoides traen problemas, corticoides sistémicos hablo, ¿no? No deben usarlos para enfermedades agudas, para este tipo de enfermedades crónicas peor todavía, ¿no? Solamente en crisis de asma está comprobado y debe usarse, pero 5 o 7 días como máximo. Pero la linitis, algo que es crónico de varios días, semanas, meses, el paciente va a mejorar o encontrar alivio, pero después no va a venir con ustedes, se va a automedicar. Y además, por ningún lado de la evidencia está mencionado corticoides orales como manejo de la linitis alérgica. Y después, el otro grupo respondió diferentes antihistamínicos y por ahí uno respondió antilocotrienos. Vamos a revisar la evidencia. Las respuestas correctas son corticoides nasales. Entonces, el tercer paso es hacer un inventario de grupos de fármacos efectivos. Esto es una lista, me pareció muy, 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 muy aleccionadora, que es una tabla, ¿no? Acá se ven todos los síntomas de la linitis alérgica y acá todos los fármacos que pueden o se han inventado, digamos, o se han usado en alguna vez, ojo, esto no quiere decir que todos se tienen que usar. Lo único que dice este cuadro es que fármacos se han usado en algún momento de la vida para tratar la linitis alérgica y cómo han funcionado para determinado o para tal o cual síntoma. Les pregunto, de acuerdo a esto, ustedes lo pueden leer, revisar, está a libre disposición con más detalle, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de ocho tratamientos, ¿cuál es el que ustedes elegirían? Ojo, simplemente viendo esto como el mejor tratamiento para la linitis alérgica porque mejora todos o la mayoría de los síntomas. de acuerdo al análisis de ese cuadro. ¿Qué podrían responder? Claro, Kenjiro, Renato, Ariana, los corticoides, ojo, pero miren, efectivamente los corticoides intranasales tienen más claro, Nahila, Fridis, Jorge, siguen respondiendo. Entonces, los corticoides nasales son los que tienen mejor o más acción, perdón, en los todos los síntomas de la linitis alérgica. Ojo, no solo los nasales, también los oculares. Pero si ven acá también, los corticoides orales también tienen efecto. Pero, nuevamente les repito, los corticoides orales tienen muchos efectos adversos. Entonces, si tienen que elegir un corticoide, tiene que ser intranasal. Por dos cosas. Uno, porque es mucho menos dosis, son microgramos, versus los miligramos que implican los corticoides sistémicos. Y lo otro, son tópicos. Actúan donde tienen que actuar. Para que el corticoide oral llegue a la nariz, porque ahí es donde está el problema, tiene que pasar un viaje largo. Que comience en la boca y sigue, y ustedes ya deben saber si han revisado la farmacocinética, farmacodinámica de algunos medicamentos, para llegar al sitio de acción. Entonces, les va a servir si el paciente descubre por sí solo, porque a alguno de ustedes le indica corticoides para remitis alérgica, pregnisona o dexametasona, va a mejorarse. Pero, no es el tratamiento de elección y no solamente porque, por los efectos secundarios, sino por la duración del tratamiento también. Eso lo vamos a ver más adelante. importante. Entonces, acá, por ejemplo, los antihistamínicos actúan, sí, en la rinorrea, en los estornudos, en lo plurito, pero no actúan mucho en el bloqueo nasal. Entonces, y lo que los pacientes se quejan son más del bloqueo nasal. También antihistamínicos intranasales, pero no hay acá en el Perú, funcionan un poco mejor porque son tópicos, es lógico, actúan directamente allí, pero igual, no son comparables con los corticoides intranasales. Los simpáticos miméticos, que lo usan mucho en Estados Unidos y acá a veces también, no solamente actúan en eso, descongestionando nada más, no actúan en la rinorrea, no actúan en el estornudo, en el plurito, en el ojo menos. Y más bien, si alguien habrá probado, producen efectos adversos, arden, seca inclusive la mucosa nasal y a veces produce sangrado inclusive. Antilocotrieno, sí tiene efecto también, pero menor, menor que los corticoides. Bueno, acá no se usa mucho anti-IgE. Ojo, otros también usan y lo venden, el cloruro de sodio intranasal. Funciona, pero poco, y casi no hay datos en bloqueo nasal, en obstrucción nasal. Pero se sigue usando como tratamiento. Efectivo, corticoides intranasales. ¿Y qué dice la evidencia? Lo que quiero que vean es esto. Estos son artículos antiguos, pero aleccionadores, y que no salen en las guías, por ejemplo. Esto es un estudio de placebo versus etiricina a seis semanas en pacientes con hormonitis alérgica. Lo interesante de esto es, acá están siete síntomas, tornudos, prurito, congestión, renorrea, anterior, posterior, prurito ocular y conjuntivitis. Obviamente dar placebo no sirve en ninguno de los síntomas, pero miren lo que pasa. La etiricina funciona al inicio, la primera semana en casi todos los síntomas, excepto en congestión, acá está lo que vimos en el cuadro anterior, funcionan, pero miren el efecto va perdiéndose, va perdiéndose, va perdiéndose a partir de la segunda, tercera semana. Puede ser efectivo al inicio, pero la renitis, ojo, es crónica. El invierno no dura dos, tres semanas y la mayoría de pacientes con renitis tienen síntomas todas las semanas. Todas las semanas del invierno y peor si se refrían es un infierno, sobre todo los que no están tratados con corticoides en las nasales. Más a más lo que hace la etiricina es secarte la boca, secarte la nariz, pero la obstrucción sigue. Y no solamente sigue, sino va a empeorar inclusive después. ¿Y qué pasa ya si yo lo comparo con los corticoides nasales? Este es un estudio del mismo año, no es etiricina, sino esterfenadina y comparado con fruticasona. Esto es, miren, ya no a semanas, sino a días de inicio de tratamiento. Acá son solo cuatro síntomas, Pero son los principales, ¿no? Que la obstrucción, rinorrea, prurito y estornudos. son los que definen la initis alérgica. Entonces, miren, acá hay un guayau de tres días, pero acá comienza, ¿no? El primer día hay diferencia ya significativa en la obstrucción con los corticoides nasales que va bajando y se estabiliza a partir del cuarto día. Y el antihistamínico o la terfina en este caso es similar a placebo. Acá mejor un poco los estornudos, pero igual la diferencia versus con corticoides nasales es mejor para corticoides nasales. En estornudos también, en linorrea también. Estornudos y prurito, perdón. En todos es mejor, estadísticamente hablando, los corticoides nasales versus antihistamínicos orales. Y por eso las guías actuales recomiendan eso. Entonces, tres recomendaciones puntuales que dice la guía son estas. Obviamente en pacientes mayores de 12 años. No he revisado algo en niños menores de 12 años. No les puedo opinar sobre eso, pero de 12 años para adelante, sí. ¿Qué dice? Entonces, la primera recomendación es que no hay beneficio dar antihistamínico oral más corticoide que corticoide solo. ¿Qué quiere decir? Que los corticoides sirven, ya lo está demostrado, pero no hay ningún beneficio de asociarle cualquier antihistamínico oral. Tratamiento corticoides nasales. Segunda recomendación que es mejor el corticoide intranasal que el montelucado. Y la tercera recomendación es que hay mayor beneficio de asociar antihistamínicos intranasales con corticoides nasales que corticoides nasales pero aumenta los efectos adversos de los antihistamínicos obviamente. Puntualmente que es la sequedad de mucosas y algún efecto digamos anticolinérgico. Pero igual este fármaco no hay acá en el Perú. Y lo que me llama la atención es que las recomendaciones de estos estudios son hechos por estudios que son financiados por quien vende este fármaco. Entonces habría que tomarlos con pinza. Pero acá las tres recomendaciones tienen que ver con corticoides nasales. No hay beneficio sobre montelucás ni hay beneficio de ningún antihistamínic oral y solo los dos artículos que les he mostrado solo son algunos. Hay varios más ustedes los pueden buscar. Entonces el tratamiento de acuerdo a guías de acuerdo a manejo basado en evidencia enfocado por guías etcétera 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 es terrenitis alérgica es corticoides intranasales no es antihistamínicos orales. ¿Cuál corticoides nasal usar? Este es el único estudio que he encontrado que compara corticoides nosales pueden haber otros ustedes pueden buscarlos si desean pero las guías dicen lo mismo cualquier corticoide nosal es igual pero ojo usado a las dosis que deben usarse entonces acá comparan la beclometasona con la fluticasona igual a días es similar para los cuatro síntomas es similar y los dos son mejor que el placebo definitivamente estos son escores de obstrucción de rinorrea de estornudos y de pruritos el caso que que yo les presenté no es tal cual pero les he mencionado varias cosas que yo he pasado por ejemplo cuando yo no sabía que tenía rengisa alérgica casi mi caso todo lo que yo les he mencionado es cómo yo pasaba los resfríos los inviernos no podía dormir simplemente y lo único que sabía en esa época y hablando que recién descubrí los corticoides nosales en una muestra médica siempre había ese temor de que corticoides etcétera etcétera y créanme que es como lo dicen acá y no es tan el efecto es el único efecto que yo he visto en es algo como magia en alguna patología es el salbutamol en asma cambia la vida en alguna crisis de asma obviamente un asma no controlada quizá no y es los corticoides nasales en rinitis para mí es la vida antes de corticoides nasales y después de el primer corticoide nasal que usé fue la amometasona porque la tenía de muestra médica y ahora tengo que usarlo inclusive más en invierno pero casi todo el año porque porque mis síntomas son severos y cuando dejo de usar un par de días porque me olvido ya está congestionándose y les digo que el efecto es casi diría yo en algunos minutos ojo también depende del del de la severidad de la obstrucción entonces si obviamente estás totalmente tapado es así no sé si alguno de ustedes habrá pasado eso pero uno quiere tomar aire y más bien las fosas o la piel de afuera o el cartillo de afuera se colapsa no entra el aire no entra entonces hay que respirar por el lado es algo que no se lo desea a nadie y ahora nunca antes he podido o sea después de esa época estoy hablando de que ya cuando fui médico antes de la residencia creo esa es otra es otra cosa les sugiero si ustedes alguno de ustedes sufre de la diabetes alérgica lean la guía no es que yo me tienen que querer a mí solamente leanla revisen ahí está la evidencia y atrévanse a usar porque si van a pocos médicos no sé por qué leen sobre la diabetes alérgica y no recomiendan corticoides nasales y ponen los corticoides nasales si tienen síntomas severos y van a ver que hay diferencias avancemos con esto y yo no les voy a decir qué corticoides nasales usar ahora yo no uso la amometasona uso otro que es el ficcionase pero depende cada paciente usa el que le conviene el que le hace mejor yo he probado todos todos van bien pero mejor me va a mí con ficcionase todo el tiempo que yo he usado corticoides nasales que son años casi 10 años este el efecto secundario mayor que he tenido es cierta cierta este y se describe ¿no? se describe facilación de la mucosa nasal y un poco de sangrado pero lo suspendes un par de días y se va a eso y eso habrá sido al inicio ¿no? después ya no no me ha pasado eso lo que hay que que comparar y para que elijan ustedes un fármaco es de acuerdo a conveniencia y de acuerdo a costos también el único genérico lamentablemente de corticoides nasales es la beclometasona yo nunca la he usado porque no la tenía a la mano ¿no? o sea lo que yo usaba al inicio eran muestras médicas que tenía y cuando se me acababan compraban ¿no? al inicio era uno y después ahora lo que uso es otro ¿no? funisolíteras si no la no hay acá entonces solamente tienen 2, 4, 5 para elegir ¿y cómo eligen? igual ¿no? acá si todos son efectivos todos son iguales ese no sería el criterio tendría que usar ya de acuerdo a efectos adversos todos producen los mismos efectos adversos entonces tengo que elegir de acuerdo a conveniencia ¿no? y la conveniencia va con el número de dosis y con el costo también ¿no? pero todos son efectivos ¿no? acá también no lo he puesto pero ustedes lo pueden buscar en Google es la forma del y quizá por eso a mí no me hace tanto bien el Abamis por ejemplo ¿no? el Abamis creo yo que va más para niños pequeños porque tiene un un aplicador corto no sé si alguien no sé si alguien habrá usado Abamis alguna vez creo que tengo un poco la nariz más grande y el Flixonace tiene un aplicador más largo que llega hasta el fondo ¿no? si ven en la última página del manual ahí hay digamos ejemplos o formas o indicaciones para administrar todos los fármacos que puede no todas las vías de administración de cualquier fármaco incluyendo spray nasales entonces ahí van a ver cómo es que tiene que aplicarse un spray nasal ¿no? tiene que entrar al fondo de la fosa nasal el defecto no es afuera sino es adentro ¿no? tiene que el spray llegar hasta ahí ¿no? entonces elegir es de acuerdo a estas son las dosis total por fosa ¿no? y esto es la dosis por mes el cálculo que he hecho en Excel nada más y este es el costo promedio ojo porque hay algunos que cuestan más hay algunos que cuestan menos dependiendo de la farmacia lo que pueden revisar en el observatorio obviamente los primeros siempre van a costar más barato pero a veces son poco asequibles ¿no? es en alguna farmacia clínica o es en alguna farmacia gotica de algún cono entonces no es asequible entonces este es el promedio de cada frasco cuánto cuesta ¿no? el más barato es acá el abamis y acá están las dosis ¿no? hay que también ver eso lo que tiene más dosis es la beclometasona pero se tiene que usar más dosis también entonces ustedes pueden usar este cuadro para elegir ustedes y obviamente va a ser una de las tareas siguientes que elijan dos por lo menos medicamentos P de corticoidenosales seguimos de todas maneras se ha hecho un cuadro porque algunas revisiones no guías recomiendan antihistamínicos de segunda generación para reinicis leves o intermitentes yo si ustedes ven la fisiopatología yo siempre trato de manejar las enfermedades de acuerdo a fisiopatología si ven la fisiopatología de la de la clintis alergia no tiene nada que ver con antihistamínicos si bien algunos síntomas tienen que ver con antihistamínicos no todos por eso es que no funciona para la obstrucción entonces y si la mayoría de pacientes se quejan de obstrucción nasal dar por eso la evidencia dice otra cosa pero bueno si quieren hacer su elección de antihistamínicos esto sí le va a servir para otra enfermedad otra patología que es la urticaria y los antihistamínicos que sirven es de segunda generación en adelante los de primera generación ya no deben usarse por ejemplo la clorfenamina es la de primera generación es una de las de primera generación y no se debe usar por dos cosas uno por efectos adversos o concedantes y lo otro porque no es conveniente se tiene que usar cada cuatro a seis horas entonces no es conveniente entonces la mayoría de 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 antihistamínicos de segunda generación se buscan una vez al día máximo dos dependiendo de los síntomas de los pacientes y acá pueden ver ustedes pueden armar su mismo cuadro también el que hay genérico más barato es la loratadina pero de los demás también hay genéricos aunque los de marca no están tan tan caros pero si obviamente si sacan costo por mes y sale caro ahora lo que quiero que también tomen en cuenta y eso no está ni en el manual ni en el observatorio ni en el petitorio nacional de medicamentos etcétera es lo que les puse espero que alguien haya abierto el artículo creo que lo colgué ayer hoy día del artículo del INS que es en cuanto a los medicamentos genéricos aunque en ese artículo solamente estudian tres fármacos si solamente estamos hablando de amoxicilina que será de los demás fármacos y personalmente se les digo yo en algún momento sufrió de reflujo gastroesofágico y tuve que tomar oeprazol y compré en el hospital ¿no? y no servía para nada ¿no? compré un pantoprazol en genérico pero de un laboratorio laboratorio peruano ¿no? este confiable se acabó la pirosis y los síntomas ¿no? entonces ¿qué quiere decir eso? y pasa ¿no? pasa que y verán en la discusión de ese artículo a diferencia de Estados Unidos Brasil Europa donde los fármacos que se venden todos han pasado el estudio de bioequivalencia los únicos aprobados son los que han demostrado equivalencia al medicamento innovador o el original por decirlo así acá no es así ¿no? acá cualquier farmacia te vende fármacos de donde sea si te sirven no es mi asunto ¿no? mi asunto es venderte y negocio ¿no? y eso son la mayoría de farmacias ¿no? que no piensan en desde que ya no respetan la receta este piensan y desde que hacen consultas médicas ahí por vender o sea el paciente no sé si alguno de ustedes si ha ido a comprar a la farmacia no no ha no ha escuchado a alguien acostado que le dice ¿y qué puedo tomar para esto? y el farmacéutico le dice eso sería una consulta médica y un acto médico y receta médica tener mucho cuidado con los genéricos tener mucho cuidado con los genéricos que escoja y de todas maneras quise responder esta pregunta porque alguien la consultó ¿no? en una de las encuestas de la videoconferencia es ¿por cuánto tiempo debo dar tal o cual tratamiento ¿no? para las enfermedades que vimos la vez pasada ¿no? lombar torsalgia arterial aguda infección etcétera etcétera este es un artículo interesante en el que miren ¿no? se ve ya no una semana dos semanas a seis semanas son dos años de tratamiento y miren cómo van los síntomas nasales bajan rápidamente las primeras semanas como vimos en los artículos previos y se mantiene mientras se tome tratamiento pero siempre el corticoide nasal es mejor que el antihistamínico oral acá lo que hicieron fue cambiar fue un corte acá fue tratamiento diario con uno u otro y acá miren lo que pasó que hicieron fue dar solamente budesonida PRN ¿no? o sea solamente cuando fuera necesario a los síntomas nasales y acá perdón la se continuó la mejoría inclusive el grupo de cetiricina mejoró más todavía con el uso de corticoides nasales y se mantuvo aunque un poco subió los síntomas pero no es mucho cuando el tratamiento es intermitente pero miren cuánto tiempo han dado un año por lo menos y acá ya casi dos años ¿no? entonces ¿de qué depende en estas enfermedades crónicas usar o el tiempo usar depende de cada paciente? es igual los estudios de hipertensión no es que duren toda la vida los estudios de hipertensión se cortan a los 5 años ¿por qué? porque demuestran efectividad y después nosotros continuamos a darlo por lógica toda la vida ¿por qué? porque si se le deja de dar el tratamiento para la hipertensión la hipertensión va a subir la presión arterial va a subir con las consecuencias que trae la presión alta entonces ¿cuánto tiempo va a dar corticoides nasales? mínimo uno o dos años yo voy usando varios años pero pueden usarlo también de manera intermitente o sea cuando tenga síntomas el paciente y acá está la evidencia pero nuevamente no es antihistamina coral sino es corticoide nasal entonces para resumir este tema la diabetes alérgica es una enfermedad crónica de mucosa nasal pero inflamatoria y es prevalente mínimo 40% yo diría hasta más solo que subdiagnosticada ¿cómo hacer el diagnóstico? fuera de una infección respiratoria si un paciente tiene más de una semana de síntomas nasales principalmente cuatro congestión nasal rinorrea rinorrea anterior en su mayoría pero posterior también estornus y pulvito nasal uno o más de ellos si tiene los cuatro obviamente es peor y después de eso de que yo detecto que un paciente tiene síntomas de arlinitis tengo que clasificar de acuerdo al tiempo si es intermitente o persistente y persistente es casi todos los días y por más de un mes intermitente es lo contrario o sea es menos tiempo y después de eso también tengo que ver porque esto no es que ya se me congestione la nariz y se acabó esto trae consecuencias y trae consecuencias en la calidad de vida de la persona entonces si no trae consecuencias lo cual es raro se cataloga como leve y si trae consecuencias en una nada más de todas estas actividades que puede hacer una persona en su vida principalmente el sueño pero también su trabajo estudio calidad de vida es moderada severa y ese tratamiento y el tratamiento de elección es corticoides intranasales yo pongo acá entre interrogación porque algunas revisiones mencionan el tema de los antihistamínicos orales si controlan algunos síntomas que puedan ser leves por ahí algún plurito nasal alguna rinorrea pero si tienen congestión nasal prefieran corticoides intranasales hipertensión hay dos casos y esto es más directo el primer caso es tal cual este paciente yo lo recibí en el consultorio no tenía ningún antecedente venía de provincia no tomaba ningún medicamento salvo una producción porque tenía dolor tiempo y así es como vienen los pacientes al hospital vienen con semanas di meses de enfermedad no vienen con cinco días de enfermedad entonces que tenía dolor dolor en el pie nada más no tenía otra cosa pero en la rutina que hacemos le tomamos la presión alta y oh sorpresa tenía 242 sobre 120 en ambos brazos le tomé después repetí de nuevo después de 10 minutos etcétera seguí igual el paciente no se quejaba de cefalea por ejemplo ¿no? ¿cuántos pacientes con cefalea tensional vienen diciendo me está reventando la cabeza debo estar con la presión de contra alta y tienen 14.9 ¿no? y los genios de emergencia le chancan capril y se lo ponen debajo de la lengua si eso fuera cierto este paciente ¿qué debería tener? ah y lo peor que pasa ¿no? el paciente se calma ah le bajó la presión y le baja el dolor de cabeza por eso ¿no? eso no es es un efecto placebo ¿no? es obeso y lo único positivo era que tenía edema leve pero no había signo de flogosis ¿no? entonces les hice una pregunta ¿no? ¿qué hacían ustedes con este paciente? como ven ahí la respuesta correcta es una la última ¿y por qué? a ver derivar el consultor de cardiología es no van a atender en ese momento el paciente el médico de cardiología está con pacientes de tope no te va a dar un adicional para hacer esto entonces no es derivar y si quieres sacar cita va a ser tres meses ¿no? enviar la emergencia peor todavía ¿no? en emergencia tiene que hacer una cola con esa presión va a subirle más al final cuando la atiende ha pasado dos horas capaz se desmaya en la emergencia con todo lo que ve o lo que va a ver y lo que va a renegar probablemente porque no la atiende ¿no? porque el paciente está estable el paciente solamente se queja de dolor en el pie por más que ustedes lo manden con una nota no va a ser prioridad ¿no? para el médico de tope porque lo va a ver estable tranquilo hasta que vea el papelito que ustedes le pueden haber escrito puede pasar mucho tiempo y lo que no van a hacer ni siquiera en emergencia fue un de captopril sublingual no tiene ningún sentido eso no está en ninguna evidencia científica inclusive ¿no? antiguamente lo que usaban no era captopril era ni feripino sublingual sobre todo en gestantes y lo sacaron del mercado ¿por qué? porque había una una costumbre de una costumbre de de dar así ¿no? dar medicamentos sublingual y no dar el tratamiento hay dos una pregunta creo por el chat Arianna pregunta esto no se considera una urgencia hipertensiva y por lo tanto enviarse emergencia por ejemplo en caso que tengamos una buena emergencia bueno si en otro país puede ser factible independientemente estés en emergencia de en la mejor emergencia del mundo a ver las guías dicen que esto ya no se define como urgencia y emergencia ¿no? la guía 2017 te te define esto como hay tenía un nombre se lo he puesto más adelante hipertensión arterial moderadamente alta ya no existe el término urgencia hipertensiva solamente existe el término emergencia hipertensiva y lo que se llamaba antiguamente urgencia hipertensiva si recuerdan los objetivos de manejo son bajar la presión en días o semanas versus la emergencia hipertensiva que se tiene que bajar la presión en horas o minutos es diferente en este caso efectivamente en el término antiguo de la década del siglo pasado sería una urgencia hipertensiva pero el manejo no es emergencia el manejo es y oral para bajar la presión en en horas perdón en días o semanas en este caso obviamente no vas a esperar semanas nosotros lo que hicimos fue iniciar el tratamiento atipertensivo a este paciente y lo citamos en cuatro días no lo citamos en lamentablemente porque no teníamos consultorio más cercano era fin de semana cuando lo vimos igual le dijimos si pasa algún síntoma de alarma esto esto lo otro va a emergencia eso es un tratamiento que se llama consejería y sugerencias después después vamos a seguir discutiendo el caso este es el segundo caso para avanzar es una mujer ya de 65 años ya con tratamiento para hipertensión casi la mitad de su vida con enalapri 20 miligramos asma que se controlaba con salbutamol nada más sacuda en consultorio también la vimos en el consultorio y por qué venía por dos meses que tenía tos nada más no tenía otra cosa y si no tenía tos no venía al hospital y qué tenía miren a pesar que tomaban alapril estaba descontrolada y el examen no era contributorio no si era obesa entonces si esta paciente no tenía tos probablemente llegaba después pero con infarto con ACV etcétera porque no controlaba presiones a pesar de que estaba recibiendo entre comillas tratamiento y ella cumplía si tomaban alapril todas las mañanas y una prueba que tomaban alapril era una cosa que tiene que ver con el síntoma y algunos respondieron el tratamiento relacionado a eso eso lo voy a discutir más adelante y bueno esto les pregunté ¿qué tratamiento les decía iniciar a esta paciente? la respuesta correcta es primer lugar de acuerdo a guías también es dos fármacos no es uno solo porque tiene 160 sobre 60 y aún así tomando en alapril y lo segundo es que la paciente muy probablemente tiene efecto adverso al IEC entonces lo que se tiene que dar es un ARA2 ahora ahí en este caso les puse las alternativas el único ARA2 era los ARA2 ahora alguno ha marcado también ahora cambiar a los ARA2 solamente que algunos marcaron sí probablemente porque pensaban que esto era tos por IECA es correcto pero solo no solo va a ser el mismo efecto que el enalapril tenían que agregar otro fármacos un segundo fármacos lo que sí iban a hacer era que ya se le iba a ir la tos y era lo que pasó a la paciente le cambiamos a los ARA2 con aloipino y a los tres días se le fue la tos y continuó con ese tratamiento y después ya se controló bueno ella tuvo que requerir tres fármacos o sea tuvo creo que un metablock me parece que a futuro esta paciente la vimos tres o cuatro años la seguimos pero así fue como llegó en el 2012 a nuestro consultorio entonces en base de todos los casos que son leales que yo mismo los he atendido en consultorio quise discutir esto ¿no? cómo seleccionar un medicamento P entonces ya nuevamente repasamos los pasos de hacer una selección de medicamento P es definir el problema especificar el objetivo terapéutico hacer un inventario de fármacos de acuerdo a esto elegir con criterio de acuerdo al perfil farmacológico eficacia seguridad conveniencia y costo y en base a todo eso elijo no solamente uno como les digo siempre le dejan tres y vamos a hacer el ejercicio entonces problema del paciente el paciente viene por dolor en el pie ahora si no tiene signo de flogosis es muy difícil que esto sea alguna lesión en piel etcétera etcétera a pesar que no tenía sinovitis de todas maneras una probabilidad de reatriz por cristales por lo cual no estaría indicado iniciar un fármaco y el segundo caso este es el nombre que ahora ahora le da la guía a las antiguamente llamadas urgencias hipertensivas es lo que se llama hipertensión marcadamente elevada que es valores más de 160 sobre 90 o 100 no recuerdo y que no son emergencias hipertensivas en este caso era de el paciente no sabía que era hipertenso y obesidad y el caso 2 era tos crónica le hicimos placa de todas maneras también una paciente adulta mayor también hay que hay que ver el tema de neoplasia la placa era normal descartar por yeka después se confirmó al suspenderle los yeka e irse la tos hipertensión no controlada y obesidad también estos son los problemas pero acá no vamos a enfocar en la hipertensión esta es una revisión y no es la única hay varias del captopreso lingual versus oral en crisis hipertensiva como le dije hasta el antes del 2017 todavía se tomaba el tema el término de urgencia y de emergencia ahora ya no debe tratarse así porque hay estas confusiones efectivamente todas las urgencias la mayoría son urgencias y te llenaban la emergencia muchas veces de forma innecesaria y lo peor que pasaba o sigue pasando es que el paciente solamente recibe captopreso lingual y después ya no hay un cambio en el tratamiento antihipertensivo que es lo que requiere el paciente el paciente se ha descompensado probablemente por un evento estresante por dolor etcétera etcétera y la presión subió pero ella te dice que la presión no estaba controlada entonces lo que se tenía que hacer ahí es agregar otro fármaco para controlar la presión no es solamente darle captopril pero que pasa obviamente el captopril a una dosis si está demostrado que baja la presión un poquito más que el captopril oral pero después es igual después los 30 minutos el efecto es el mismo entonces en una urgencia hipertensiva bueno saquemos ese nombre en una presión arterial no controlada que no es una emergencia hipertensiva a mí no me ayuda no me aporta bajar la presión en los primeros 30 minutos no va a haber ninguna diferencia no voy a cambiar nada pero si yo solamente le doy este tratamiento el efecto este efecto se va a las 6-8 horas y nuevamente el paciente va a creer que está bien porque su médico experto se preocupó le hizo caso porque le midió la presión le encontró alta actuó de inmediato le chacó el captopril se lo puso debajo de la lengua y y y paciente se va tranquilo pero a las 6 horas esa presión va a volver a subir muy probablemente el paciente no venga así tal cual como la paciente de caso 2 que les estoy mostrando con 160 o más o el paciente con 242 que vino sin saber que sea hipertenso porque no da síntomas no vienen los pacientes por presión alta son incidentales estos hallazgos realmente vienen por algún síntoma nosotros lo vemos por algún síntoma muchas no muchas veces no relacionado a la presión arterial entonces si nosotros le damos que atorbir estamos sublingual estamos favoreciendo ese mal concepto ¿no? de que el tratamiento por un lugar es captopril que ya no se debe usar captopril su ojo ¿no? así fue el 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 inicio ¿no? del estudio de los antihpertensivos el cambio ¿no? el manejo de los yecas ¿no? cambiaron el manejo de la hipertensión de la cirugía cardíaca ¿no? muy bien ¿no? pero ahora ya hay mejores captopril su efecto es si tú lo das 50 miligramos cada 8 horas si lo das menos no sirve entonces eso no es conveniente ya no debe usarse captopril como tratamiento de hipertensión por ese tema ¿no? entonces captopril igual no tiene ninguna ventaja versus el captopril oral pero igual en una ugesia hipertensiva no tiene sentido dar captopril sino lo que tiene que hacer es adecuar el tratamiento antihipertensivo para ese paciente si tiene 100 de 100 o más lo que requiere son dos drogas dos fármacos entonces los objetivos terapéuticos serían estos ¿no? disminuir o controlar los valores de presión arterial evitar las complicaciones y obviamente la consecuencia de esto es evitar complicaciones entonces el objetivo terapéutico se logra con antihipertensivo no hay otra necesitamos antihpertensivo acá no es que placebo no no solamente no fármacos además de no fármacos es fármacos antihipertensivos y las guías establecen eso como prevención secundaria o prevención primaria y los valores ya han bajado esto está en la guía del 2017 que publicada en el 2018 de la guía americana entonces ¿qué dice la guía americana? el punto 3 es hacer un inventario de grupos efectivos y la guía americana nos dice que todos los todos los fármacos son efectivos evidencia 1A y otra cosa que un paciente tiene presión más de 140 90 tengo que usar dos antihipertensivos de inicio de acuerdo a la guía americana puedo usar cualquiera pero hay ciertas características es un resumen nada más ustedes deben leer la guía caso de enfermedades en particular caso de enfermedad coronaria estable se ve preferir se ve agregar perdón beta bloqueadores además del YECA falla cardíaca con con fracción de adhesión preservada o diuréticos YECA beta bloc IRC y diabetes YECA o ARA2 no tener miedo a esto porque está demostrado que previene el daño renal sea que tenga o no tenga voluminura inclusive y esta guía menciona que hay que evitar los calciotagonistas no dihidropirídicos que son el verapamilo y el dilteacén en fracción de adhesión reducida y la tenolol eso sí es un tema nuevo que lo leí recién en esta guía en enfermedad coronaria no es igual a pesar que o sea funciona como placebo a pesar de que es un beta bloc los únicos que funcionan son estos son los cardios selectivos de este tipo carbidilol metropolol bisoprolol y timolol pero lamentablemente en en el petitorio de los hospitales creo que solamente tenemos atenolol no sé si ya habrá habido bisoprolol o carbidilol y la guía europea que dice lo mismo de inicio dos antihipertensivos pero acá hay un cambio acá prefieren usar un yekawara 2 con un calcio antagonista o tiacida se los ponen en este orden y también hay características beta blocs en algin en enfermedades particulares algin aposima enfermedad cardíaca ojo pero con fracción de reacción reducida para controlar frecuencia cardíaca acá especifica mucho el tema de usar única píldora para qué para mejorar adherencia eso creo que acá y después van a ver porque se los digo no es muy factible de usar en ICC fracción de edición reducida yekawara 2 diuréticos beta blocs y en IRC igual similar a la guía americana y evitar si no yekawara 2 más daño que beneficio entonces acá el punto 4 ya tengo que elegir de acuerdo a criterios establecidos y el primero que le pongo este de la guía americana es la conveniencia cuál sería el fármaco más conveniente en cada grupo en las teacidas se da una sola dosis es igual pero ojo los estudios si van a ver cuando lean las guías por completo la mayoría de estudios están hechos con clortalidona e indapamida acá no las tenemos a libre disposición tenemos más hidrocloroteacida pero es la que se tiene de los yeka la más conveniente es de estos tres que hay acá que solamente tenemos que atoprir enalapril es el enalapril porque se puede dar una o máximo dos veces al día versus captopril que se da dos a tres veces al día y de los arados todos son convenientes se dan una sola vez al día en los aratán puede darse dos veces al día pero todos son convenientes y acá los únicos que tenemos de hidropirínicos es el amplodipino y el niferipino de larga acción los dos se usan una vez al día pero el niferipino es de marca no es este no hay genérico el amplodipino sí entonces por conveniencia podemos usar cualquier teacida pero de las teacidas la que tenemos más disponibilidad es la hidrocloroteacida de los yeca el enalapril captopril no es conveniente para manejar hipertensión arterial cualquier arados amlodipino o niferipino de larga acción ustedes van a buscar o deben buscar el grupo de beta bloqueadores el otro criterio que se debe usar son los efectos adversos los efectos adversos están esta es una transcripción de la guía de la guía europea en la guía americana no está escrito así y acá lo que me parece interesante es que los ponen de acuerdo a grupos farmacológicos los criterios con reivindicaciones absolutas y relativos si ven acá los que tienen más problemas y generalmente están relacionados con la hipertensión son los diuréticos y los beta blocks ¿por qué? porque están relacionados a mayor índice los que lo usan de síndrome metabólico y intolerancia a la glucosa que quiere decir que pueden hacer desarrollar diabetes en estos pacientes que usan estos fármacos los calcio antagonistas tienen más problemas con frecuencia cardíaca con taquiarrimias con bradicardia y los yecas generalmente tienen más problemas de hipercalemia y de problemas bueno que no se ven usados en mujeres en edad fértil porque están contraindicados en embarazo entonces por esto es que por los efectos adversos acá también beta blocks asma epoc que asma no es es prevalente epoc cada vez se ve un poco más conforme las personas van envejeciendo salvo que sean mujeres en la fértil o gestantes o pacientes que tengan riesgo de hipercalemia los yeca y arados son los que menos efectos adversos tienen es raro tener edema geoneurótico por yeca acá obviamente contraindicación no es tos ¿por qué? porque puedes usar un arados entonces a los que respondieron el caso 1 que le iniciaban tratamiento y no lo mandaban a emergencia y no le daban catoprisulingual les pregunté qué tratamiento elegían acá podría ser válido en alapril de doclorotiazida pero sí en este caso no porque después en la evolución confirmamos que el paciente tenía gota tenía un ácido eurítico en 9 y ahí no está indicado una diurético menos hidroclorotiazida menos una teacida este es el caso 1 es el paciente que tiene que vino por dolor en el pie que incidentalmente le 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 encontramos 242 ¿no? y nosotros lo indicamos en alaprí con la loipina la hidroclorotiazida no se da porque el paciente se descubrió después que tenía gota ¿no? el caso 2 y por eso yo no prefiero usar diuréticos es que tenía incontinencia urinaria no que tenía upo pero la mayoría de pacientes adultos mayores y sobre todo mujeres tienen ese problema solo que lo ocultan si alguien me googlea el primer artículo que publiqué fue relacionado a eso fue mi tesis relacionada a incontinencia urinaria y mal no recuerdo el porcentaje era casi 14 a 30% de personas que tenían muchas más mujeres incontinencia urinaria pero estaban hospitalizadas por otra cosa entonces pues en esa época no había google formularios a más de 300 pacientes por todo el hospital galletano y por eso también yo no soy de usar diuréticos de primera elección porque es una moda más que todo de las guías americanas y yo no he probado en particular ni indapamida ni o sea no lo yo sino como indicar a algún paciente o clortalidona eso sí podrían iniciarse porque esos son los fármacos que están demostrados que tienen eficacia son las teacidas light pero bueno en el caso de un paciente ya ustedes tienen evidencia que tienen incontinencia urinaria no deben preferir un diurético porque van a van a afectar su calidad de vida entonces por eso es que a la paciente del caso 2 que la revisamos el tratamiento en diapositivas previas le dimos igual los sartán con anloipino pero después como no controlaba le agregamos un betabloc y se controló los 53 fármacos para contarles la evolución en el caso 1 el paciente con 242 le dimos en alaprina en loipino le explicamos si no la alarma en caso de emergencia si los tuviera regresó al cuarto día así funciona si ustedes salen con el paciente va a regresar realmente si le escriben la receta y se lo dan sin mirarlo va a ir otro médico o quizá ni venga quizá ni venga entonces vino y al tercer día la presión había bajado a 160 con 90 bajó a 160 con 90 tranquilo y coincidentemente no sé si efecto placebo o no el dolor bajó también del pie pero ahí ya descubrimos que tenía acidórico 9 y le iniciamos a la pulinola de más y lo controlamos un mes después y ya tenía 136 solo con enalaprina amloipina nada más no lo mandamos a emergencia no le chancamos captopril ni nada y no es que a mí se me haya ocurrido eso es lo que dicen las evidencias la evidencia científica te dice en esa época si 2012 2013 todavía existía el término urgencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva se trata en días o semanas que es lo que yo hice lo traté en 3-4 días al siguiente control bajó la presión tranquilo esto no hay que apurarse un mes con el mismo tratamiento bajó a 136 y continuó con ese tratamiento no hay por qué alarmarse y peor si ustedes se desesperan desesperan peor al paciente que no sabe nada de medicina si lo ven ustedes desesperados entonces lo que yo quería traerlos acá acá es la combinación y la combinación solo hay medicamentos de marca no es por hacer publicidad sino es para que vean a pesar que la guía europea fomenta yo estoy de acuerdo que es mejor y es más si yo tengo que dar de inicio dos fármacos y lo puedo dar en una píldora es mejor solo lo tomo una vez y se acabó pero el problema que tenemos todavía en el Perú es que son caras costo por mes sale esto cada mil los visitadores médicos me paran dando eso y yo le digo siempre no puedo porque no tienen los pacientes no pueden pagar esto a veces ya te te enganchan dando muestras médicas y si tú haces esa muestra médica ya estás enganchando al paciente y he tenido varios pacientes que me vienen diciendo está tomando Coaprobel están tomando Coalmaceleforge el Dioban ya no puedo seguir pagando esto mensualmente y les cambio van a la Pril Amlo y Pino controlan controlan entonces solo en casos raros de hipertensión muy descontrolada he visto casos sí que he tenido un caso cuando tenía un paciente en clínica que tenía me acuerdo que Nostratán Amlo y Pino diurético no recuerdo tenía tres fármacos y no controlaba lamentablemente tuvo un ACV un ACV isquémico y en la clínica se le cambió un medicamento de marca y controló solo con un fármaco es lo que les decía el tema de los genéricos no podemos nosotros saber qué genérico va a funcionar o no pero eso lo ves en la evolución entonces obviamente si yo veo un genérico o dos una combinación de genéricos si el paciente sigue con 180 tengo que hacer un cambio no voy a seguir con lo mismo tengo que hacer un cambio de fármaco de genérico de laboratorio no lo sé hasta agotar para controlar al paciente no caigan en la inercia clínica entonces lamentablemente todavía las combinaciones porque esto obviamente ustedes no lo iban a buscar o se iban a perder de buscar las combinaciones lo que sí tienen que hacer es buscar y ya se lo voy a especificar en la tarea los fármacos de cada grupo farmacológico antihipertensivo entonces conclusión de este caso o estos casos no quise de todas maneras dejar de hablar de la terapia no perdón de la terapia no farmacológica me dicen las guías para eso está demostrado que no fumar versus fumar obviamente hay un cambio en la presión hay un cuadro interesante de evitar tal cosa y cuánto baja de de milímetro de mercurio ojo hay que tener cuidado con el sodio oculto todo el mundo hace el speech hoy día mismo ¿cómo tratan la hipertensión? no esa era la diabetes la visita médica que dice pero pasa cuando pregunto de en cada visita médica sobre hipertensión ¿cómo bajas? ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? cambio de estilo de vida es un speech que que es lo que le ponen en los exámenes por eso no es la realidad la realidad es decir que coma bajo sodio ojo la sal no es el único sodio a ver ahora sí les pregunto porque tenemos algunos minutos porque ya estamos acabando ¿dónde hay sodio oculto? ¿en qué otras en qué otras cosas que una persona ingiere hay sodio? además de la sal que hablamos de la sal de cocina de mesa que le pone la gente a la palta al huevo frito a la comida etcétera Renato dice snacks claro pero eso también es sal al final es sal también no es sodio oculto ¿dónde hay sodio oculto? el pan exacto que en Giro dice exacto el pan tiene sodio también que también tiene forma de sal embutido dice José Carlos también ahí le ha también embutido es algo más que tiene sodio oculto y eso está en las etiquetas solo que nadie lee las etiquetas gaseosas muy bien Lucía exacto aún así y peor todavía las cero tienen más sodio ¿para qué? para darle más sabor porque obviamente sacarle el azúcar a la gaseosa no trae buenas ventas para para las compañías ¿no? ¿qué más? hay unas cosas más que los pacientes ingieren otros es y véanlo es en los jugos estos frugos por decir una marca todos estos jugos de frutas entre comillas ¿no? tienen sodio también las galletas también aún así no sean saladas también tienen sodio pero también ¿no? o sea hay varios alimentos diferentes a la sal por decirlo así porque el speech clásico es coma bajo de sal ¿no? y los pacientes se quedan con eso sin embargo se van a tomar sus crudos toman gaseosa cero y comen pan tres, cuatro panes ¿no? entonces ¿dónde está ahí la restricción de sodio? otra cosa es el ejercicio pero lamentablemente no hay mucha adherencia a él ¿no? por varias razones ¿no? el tiempo otra cosa que pongo acá es el peso pero es lograr un peso ideal ¿no? no solamente bajar de peso otra cosa es poco alcohol porque sí está demostrado que cierta cantidad de ciertos cierto alcohol puede ser inclusive beneficioso y pongo acá dieta entre comillas y entre interrogación ¿por qué? porque la dieta que está demostrada para para bajar la presión es la dieta Dash y la dieta Dash es muy poca y otra cosa que también lo descubrí buscando el tema de bola de nieve buscando la bibliografía de la bibliografía de la guía de la guía de la guía el efecto de la dieta Dash se ve o el mejor dicho los estudios que estudian dietas o estudiaron dietas ya no se hace mucho de estos estudios sino se hacen más ahora fármacos del efecto de la dieta y la hipertensión duraron 5 a 6 años de tener esta dieta obviamente eso es controlado por un equipo de investigación los pacientes se adherían obviamente porque formaban parte de esta investigación etcétera pero ¿ustedes creen que alguien se va a adherir a esa dieta toda su vida? se los digo que en la realidad no no pasa los pacientes pueden hacer dieta máximo un mes dos meses pocos se adhieren a una dieta ni siquiera a una dieta hipocalórica menos una dieta Dash ¿no? entonces pueden recomendar si haga dieta baje de peso definitivamente no fume eso si no hay negociación allí pero todo eso puede tener impacto sí pero la mayoría se va a ir porque los pacientes van a volver a tomar gaseosa van a volver a comer pan no van a hacer ejercicio y van a dejar la dieta entonces ¿qué nos queda? fármacos ojo nuevamente no quiero decir que solamente es fármacos cada cita y sí no me canso bueno a veces sí me canso de repetir lo mismo a los pacientes pero no está de más ¿no? a veces si manejamos pacientes en la clínica en un programa de enfermedades crónicas ¿no? y la mayoría en vez de bajar de peso suben de peso pero cuando bajan de peso un kilo al menos ahí le damos un refuerzo positivo ¿no? y miren así su presión ha bajado sus análisis de colesterol han bajado bajando de peso entonces puede continuar ¿no? pero ahora que los controlamos en enero después de las fiestas todos dicen no pero todos suben de peso ¿no? el 90% dicen por las fiestas pero bueno siempre en cada consulta vuelvan cada una o cada dos consultas volver a reafrendar el tema sobre todo si ven que el paciente no baja de peso ¿no? el tema de las medidas no farmacológicas ojo no es estilo de vida es cosas puntuales entonces en la terapia no farmacológica perdón todos los grupos son eficaces y de inicio perdón ambas guías recomiendan dos dos fármacos ustedes van a elegir cuáles aunque las guías mencionan yo tomo la guía europea que dice YECARA2 más alodipino pero pueden usar también teacidas pero estas teacidas las que tienen mejor evidencia son la clortalidona lindapamida y después la hidrocloroteacida pero siempre deben de cualquiera de estos grupos tomar en cuenta efectos secundarios la conveniencia en cuanto a dosis en cuanto bueno obviamente todos los fármacos en manejo hipertensión crónica es vía oral y los costos sobre todo idealmente si pueden trabajar en una clínica y pueden subvencionar ese fármaco y pueden darlo en una única píldora sería lo ideal pero en el mundo que trabajamos nosotros que no es el ideal vamos a tener que usar combinaciones de fármacos separados entonces conclusiones vitales para terminar la charla la rinitis alérgica es prevalente yo diría en promedio más del 50% pero es subdiagnosticada y por ahí podría ser ese tipo de pacientes que llaman los mal curados la clasificación es intermitente o persistente la demorada severa tiene que desclasificar no solamente en dejarlos como rinitis alérgica y la farmacoelección en los corticoides intratasales porque funcionan en todos los síntomas que tiene el paciente con un índice alérgico y va de acuerdo a la fisiometología es una enfermedad inflamatoria y la hipertensión arterial lamentablemente aún en los mejores países el manejo es subóptimo no se llevan a metas de PA y eso era antes antes de que el valor de definición baje cuando era 140-90 ahora será peor y por qué las guías lo mencionan claramente hay varias estrategias para hacer pero la mayoría tiene que ver con la inercia clínica donde están involucrados los médicos que es inercia es seguir jalando flecha el paciente no controla pero seguimos dándola porque es viejito que no que se supresión eso no es así el paciente tiene que llegar a meta y tengo que usar dos, tres fármacos tengo que usarlos la cosa es que el paciente tiene que llegar a meta es lo único que previene eventos no hay otra cosa todos los grupos son eficaces desde el inicio combinar dos ajá Natalia pregunta ¿cuánto tiempo esperamos que controle para añadir un tercer fármaco? eso también está en la guía ¿no? algunos dicen un mes tres meses dependiendo ¿no? dependiendo de la herencia que tú tengas con tu paciente porque si tú lo citas un mes y viene después de un año lo perdemos ¿no? o nunca viene por eso es mejor para mí siempre controlarlos mensualmente como mínimo y ahí me doy cuenta si quien amerita o no amerita y mientras ahí en esos tres meses voy cambiando o haciendo un check del tema de la terapia no farmacológica normalmente si el mes me viene con dos tres kilos más es como el que no ha hecho absolutamente nada por cambiar su hábito de comer ¿no? entonces eso se puede corregir y eso tiene efecto en la presión y está demostrado ¿no? ojo ¿por qué hago estas videoconferencias en lugar de grabarme yo solo y colgárselo? es para esto para que muchas veces las preguntas salen en el mismo momento para resolverlas porque después alguien puede decir no ¿cómo voy a preguntar? porque obviamente tienen que mandar un mensaje en el aula virtual etcétera etcétera y al final se quedan con la duda y luego cuando les llega el paciente no saben qué hacer entonces siempre les menciono cada vez que me van a escuchar tienen todavía este año y el próximo para equivocarse o aprender es mejor que terminen la universidad resolviendo todas las dudas que puedan tener ¿no? y bueno idealmente que empiecen a atender pacientes porque ustedes empiezan a atender pacientes desde este año desde el sexto desde su internado no es que recién ahí es que ustedes tienen que aprender a tratar a manejar fármacos o a empezar en aprender a tratar pacientes a ver Kenjiro pregunta ¿cuando manejo presión en diabetes también uso fármacos? sí porque inclusive los antes ¿no? antes de estas nuevas guías el el valor de el objetivo de presión es este era el que se tiene ahora 13-8 ¿no? entonces mi mi manejo de fármacos antihipertensivos debe estar dirigido a yo llevar al paciente al objetivo terapéutico en prevención secundaria ya se los puse en una diapositiva anterior pero lo pueden revisar en el en la guía es 13-8 y en prevención primaria también es 13-8 solamente en prevención primaria perdón en prevención primaria con leo cardiovascular alto el objetivo de tratamiento de ser este con el señor de la presión con 242 con 90 en un mes logré 13-8 también logré el objetivo con dos fármacos en la paciente que tenía presión de 30 años no logré controlar con los artabanloipino tuve que agregar a un beta bloqueador llegamos a 13-8 por ahí subía 14 a veces ella sí tenía beta blanca le hicimos un mapa después y controlaba de presión entonces se quedó solamente con tres fármacos porque ya inclusive me me preocupaba porque cada vez que la veía llegaba con 14 15 era raro porque en su casa le decía yo que se mía la presión y tenía igual 13-8 12-8 estaba bien a ver Jorge pregunta ¿cuál se prefiere aumentar dosis o aumentar un tercer fármaco? a ver eso ya está demostrado y todas las guías lo dicen aumentar dosis no sirve es mejor agregar un fármaco por eso es que ya ahora las guías recomiendan dos fármacos y dos fármacos que actúen distinto por eso es que sirve más por eso es que en base a tu pregunta en vez de si yo tengo los artanloipinos una dosis estándar no tengo que aumentar la dosis de esos fármacos tengo que aumentar un tercer fármaco eso es lo que dice la guía si comienzas con uno no es que suba la dosis agrego un segundo fármaco si comienzo con dos y no controlo tengo que aumentar un tercer fármaco no es aumentar dosis ¿por qué? porque no logro por un lado no logro no logro efecto y por otro lado aumento los eventos adversos entonces algunos pacientes van a llegar a tercer fármaco pero la mayoría de ustedes van a manejar con dos fármacos y ahí se tienen que quedar pero en algún caso les sugiero que puedan que puedan ejercitarse ahora que van a hacer la tarea de los grupos farmacológicos van a ir a ver por lo menos unos 10 fármacos antihipertensivos cómo se usan cuál es su dosis cuál es su costo también y de ahí van a elegir por lo menos uno de cada grupo ¿alguna otra pregunta? Fridis pregunta ya eso es un poco un paciente más complejo si estoy con un tercero y no controla ahí hay varios escenarios uno es que el paciente esté en el contexto que yo te dije que sea un bata blanco un paciente que tenga efecto bata blanca entonces ahí lo primero que tienes que hacer es medir un mapa o ahora ya las guías mencionan que se mida en su domicilio nada más y si tiene presión controlada ahí se queda ahí se queda y si ya el paciente no controla con un tercero y no has usado un diurético puedes usar un diurético ahí si está indicado un diurético por el paciente riesgo-beneficio riesgo-beneficio Kenjiro dice ¿cuándo deriva al cardiólogo? en primer lugar cuando sospechas que tiene hipertensión secundaria si es primaria tú lo puedes manejar ¿y por qué no derivar al cardiólogo? porque la mayoría de pacientes se controlan con dos fármacos y para que saque cita al cardiólogo pasa tiempo y el paciente va a estar sin tratamiento por eso es que ustedes cuando terminen la universidad tienen que salir manejando hipertensión acá no vale el tema de que tienen que derivar solo derivan podría aceptarse si con dos fármacos no controlan y tienen miedo a usar un tercero porque el paciente es muy mayor o es otro tipo de población una paciente gestante si ya es otro manejo o es una hipertensión secundaria eso sí es otra cosa pero la mayoría de pacientes con hipertensión arterial primaria tienen que manejar ustedes terapia no farmacológica y por lo menos tres fármacos tres grupos farmacológicos para que puedan manejar a la mayoría de pacientes porque ahora con esta definición es más del 40% debe ser hipertenso ¿alguna otra pregunta? ok entonces no se olviden de estos mensajes para llevar a su casa para estas dos enfermedades que son muy prevalentes y las tienen que manejar ustedes si la van a derivar de otorrino el otorrino le va a dar igual dorataína acetilicina y peor a otros médicos peor le van a tratar como refriado común entonces aprendan a diagnosticar la inicia es alérgica a usar corticoles nasales a lograr metas en pacientes hipertensos y a usar cuatro fármacos por lo menos de medicamentos P para manejar este tipo de pacientes ok si no hay preguntas quedamos ahí muchas gracias ahora si hemos terminado